Y esto lo inundaron, lo que nos dijeron fue que lo inundaron para hacer una represa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Do you speak Spanish, su merced? Pero poquito. ¿Vos has venido ya acá? ¿Qué hay para hacer aquí en Guatavita? Hay varios lugares de postres, está el embalse y también hay como cosas chiquitas como un puentecito del pueblo, la casita del pueblo, la iglesia del pueblo. ¿Y qué tan grande es el pueblito? Es chiquito, uno lo puede caminar todo por ahí, media hora, como darle el circuito. Bueno, el parche B entonces vamos a caminar Guatavita, a mecatear en los postres y de pronto a tirarnos en el embalse, ¿no? Un chapuzón. Y el gentilicio de acá es Guatava. O sea, una persona de Guatavita es una Guatava, un Guatavo. Y acá pues es muy conocida, muy conocido este pueblo y muy visitado por el tema de la leyenda de El Dorado. El Dorado. Es una leyenda que dice que había una ciudad perdida, llena de oro, construida en oro, con muchísimo, muchísimo oro. No sé si han visto la película, hay una película animada al respecto, muy buena por cierto, deberían verla. Entonces dicen que esa historia comenzó acá en Colombia, más precisamente en la laguna de Guatavita, que es donde se supone se celebraban las ceremonias estas, donde el rey se bañaba en oro y las personas del pueblo le tenían que llevar las ofrendas hasta allá. ¿Sí o qué? Sí, creo que sí. ¿Vos Guatavo? ¿Vos de acá? Sí. ¿Sabes algo de esa leyenda del Dorado y todo eso? No mucho, pero sí sé que el pueblo se inundó para darle energía a Bogotá. O sea, inundaron todo el pueblo para hacer una represa para darle energía a Bogotá. Sí, la represa ya es de Tomine. Tomine es más atrás de nosotros, no entiendo por qué está con nosotros. Nuestra laguna debería estar acá y está por allá en Sesquilé. A que vea pues cosas raras que pasan acá. Porque la laguna de Guatavita no se encuentra en Guatavita, sino en Sesquilé. Eso es lo que está diciendo Bravian. A la cabecera municipal de Guatavita. O sea, la laguna de Guatavita no está en Guatavita. Sino en Sesquilé. Está en Sesquilé, pero dicen que es de Guatavita. Sí, esta laguna es de Guatavita. Pero esa laguna se ven chiquitando y es que si uno se... Como dicen que ahí se murió el rey, el que gobernaba. Sí. Se murió ahí porque llegaron los españoles e inundaron. Y allí el rey no tuvo más que meter el tesoro en la laguna y ahogarse él mismo. Con todo su oro. Ajá. Y el que se meta ahí, que se quiera quitar el oro, que nunca va a poder salir de ahí. Vea usted, qué buena esa leyenda. Gracias, Bravian. Buen dato ese. ¿Se está trabajando ahorita? Estoy trabajando en esto, sí, señor. Y usted va a salir en internet en este video contándonos la historia del Dorado y Guatavita. ¡Ay, sí! Según la historia que nos estaban contando, este obelisco es como lo que quedó del pueblo original de Guatavita. Guatavita vía, que cuando lo volaron, solo le volaron la parte de arriba, entonces quedó esta parte de abajo. Y después de la inundación, el agua empezó a bajar y quedó esta parte. Ese obelisco también lo derribaron porque también sobresalía en el agua. Lo derribaron con TNT, pero no lo derribaron todo, quedó la base, solo derribaron la punta. O sea, la base es original de Guatavita, la antigua, pero la puntita sí la reconstruyeron. El obelisco de Nueva Guatavita se llama ahora. Y estas son las casitas de los Guatavos. Todavía no supero ese gentilicio. Son casas, no sé, coloniales no, pero se ven como muy de pueblito, muy bonitas. Y casi todo el pueblo, casi todo el pueblo, casi todas las casas del pueblo son así pintadas como de blanco. No sé si es una ley o un tema como de la alcaldía para que se vea más bonito, más turístico. O si simplemente se pusieron de acuerdo y dijeron pues pintemos todo de blanco. Sale más barato la cal, no sé. Pero está muy bonito, es muy vistoso. Y allá está la laguna que es para donde vamos en este momento al embalse de Guatavita. Me gusta mucho esa combinación como de las casitas blancas con el lago al fondo. Y que son como cabañitas, como no sé, le da como un aire como de esos pueblitos europeos. Como de Toscana italiana, Grecia, todo eso por allá. Se ve súper, súper bonito. Este trencito lo trae a uno hasta el embalse y vuelve y lo sube allá hasta el pueblito, hasta la plaza principal. No fue el que tomamos porque también está la opción de bajar caminando, que fue lo que hicimos nosotros. Pero pues a modo de información, este es el trencito oficial de aquí del pueblo. Este es el embalse de Tomine. A mí me surge una duda, porque yo veo esta laguna y yo pienso de una en el lago Calima, en el valle del Cauca, o en Guatavita, en Antioquia, yo me imaginaba una laguna pequeñita. Esta vaina es gigantesca, gigantesca. O sea, pues teniendo en cuenta que fue todo un pueblo lo que inundaron, es de entender que sea de este tamaño. En serio, en serio, es muy grande, es súper grande. Ahora, mi duda es, ¿cuál es la diferencia entre un lago y una laguna? Porque yo creía, yo pensaba que una laguna era más pequeña que un lago, pero ahora veo que esta vaina es gigantesca, entonces no sé. Después pensé que un lago era artificial, pero esta laguna también fue una inundación que hicieron. Entonces, si alguien sabe, porfa, nos colabora aquí en los comentarios, nos explica qué carajo, cuál es la diferencia entre un lago y una laguna. Nos parchamos como media horita después del almuerzo por acá en la montaña a admirar el paisaje, a reposar, literal, a reposar el almuerzo. Y ahorita vamos para Sopó, que tengo entendido que es potencia local en postres. Entonces vamos a probar los postres de Sopó, que dicen que acá son muy famosos, muy conocidos. Ya vamos bajando. Esto es Sopó, este es el parque de Sopó y pues ya hay alumbrado navideño. La verdad está muy bonito. Entonces vamos a buscar los postres. Estamos como en la plaza principal de Sopó. Entonces lo más típico aquí es como comer postrecitos. Vamos a ver. Bueno, acá en Sopó hay un lugar que se llama La Abuelita, salón de onzas, y tiene unos postres brutales típicos. Yo pedí este que llamáis que la Raypoya. Se supone que está relleno de crema. Efectivamente, está muy rico. ¿Qué tal el postre de natas, papi? Bueno. ¿Qué tal el postre de natas, papi? ¿Qué tal el postre de natas? El New York Cheesecake. ¿De? De todo. ¿Y ya está? ¿Bueno? Sí. Volvemos. Sopó recomendado. Me cayó el repollito en el café. Me cayó un plazo de repollito en el café. Brutal, brutal el paseo. Recomendadísimo. Si alguna vez están en Bogotá, recomiendo mucho que hagan ese paseo a Guatavita. Se coman un postre en Sopó. Vean el alumbrado en la plaza principal. Y se parchen un ratico. Se desconecten de todo. Y vean los pueblitos bonitos que hay alrededor de las ciudades. Si les gustó el video, me regalan un like para saberlo. Suscríbanse si no lo han hecho. Y activen las notificaciones para que sepan cuando hay un próximo video. Gente, gracias por estar súper pendientes. Los quiero un montón. Pórtense bien. Pásenlo rico. Indio. Out. ¿Cómo se le dice a la gente de Guatavita? Chipcha. ¿Chipcha? ¿Cómo te llamas vos? Brayer.